Toy Boy es una serie de televisión española producida por A3 Media en colaboración con Plano a Plano para su emisión en Antena 3. Está protagonizada por Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza. Fue preestrenada en el Festival el 6 de septiembre, y luego en A3 Player Premium el 8 de septiembre de 2019, antes de su estreno en Antena 3 el 25 de septiembre de 2019. A pesar de las críticas negativas y su fracaso de audiencia en Antena 3, fue todo un éxito internacional en su llegada a Netflix. Debido a esto último, la propietaria de Antena 3, A3 Media Televisión, anunció el 28 de julio de 2020 que la serie había sido renovada por una segunda temporada, la cual se estrenaría primero en A3 Player Premium para después ser distribuida internacionalmente por Netflix. Dicha temporada se estrenó en A3 Player Premium el 26 de septiembre de 2021 y se estrenó en Netflix el 11 de febrero de 2022. Sinopsis Primera temporada Hugo Beltrán es un stripper joven, guapo y despreocupado. Una madrugada se despierta en un velero, tras una noche de fiesta y excesos, al lado del cadáver quemado de un hombre, supuestamente el del marido de Macarena Medina, su amante, una mujer madura y poderosa con la que mantenía una tórrida relación sentimental de alto voltaje sexual. Hugo no recuerda nada de lo que ocurrió la noche del crimen, pero está seguro de que él no es el asesino, sino la víctima de un montaje para inculparlo. Tras un rápido juicio es condenado a 15 años de cárcel. Siete años más tarde, en la cárcel recibe la visita de Triana Marín, una joven abogada que, en representación de un importante bufete, se ofrece a ayudarlo, reabrir el caso y tratar de demostrar su inocencia en un nuevo juicio. Aunque Hugo desconfía del ofrecimiento, Triana consigue la anulación de la condena y sale de la cárcel, en libertad condicional y pendiente de la celebración de un nuevo juicio en el que tendan que ser capaces de demostrar su inocencia. A partir de este momento, Triana y Hugo deben trabajar juntos para intentar desenmarañar una compleja trama que llevó a una persona inocente a la cárcel. Una relación que no es fácil, ya que pertenecen a mundos diametralmente opuestos, ella es una abogada con un futuro prometedor, trabajadora, responsable y brillante. Él, un amo de la noche, es presidiario y considerado un asesino por todo el mundo excepto por el mismo y con sed de venganza. Segunda temporada Hugo Beltrán ha conseguido demostrar su inocencia por el asesinato de Philip Norman, pero los enemigos que se ha ganado en el proceso han querido cobrarse su deuda. Una bomba en el inferno ha destrozado los sueños de los Toy Boys y dejado a Triana al borde de la muerte. Y Hugo no puede permitir que el responsable salga impune. Pero, ¿quién ha podido ser? Aunque las heridas entre los Rojas y los Medina siguen abiertas, parece que por el momento han enterrado el hacha de guerra. Macarena ha desaparecido de la ciudad para desintoxicarse en una clínica de su adicción al sexo, el comisario Zapata se ha jubilado y Benigna está demasiado ocupada intentando mantener el control de Medina Rojas. Todo apunta a que el asesino de Triana está en el 1%, el nuevo club de striptease de lujo de Marbella. Así que los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad. Pero el turco iranía, los dueños del club, no están dispuestos a dejar que nadie destape los secretos de su local. Al fin y al cabo, es imposible construir un imperio en la Costa del Sol sin mancharse las manos de sangre. Reparto Primera temporada Reparto principal Reparto secundario Reparto episodico Segunda temporada Reparto principal Reparto secundario Reparto episodico Temporadas Primera temporada Segunda temporada Producción Los actores principales se anunciaron en septiembre de 2018, siendo Cristina Castaño, Jesús Mosquera y María Pedraza. En enero de 2019 se confirmó a los actores que formarían el grupo de los striperes en la serie, José de la Torre, Carlos Constancia, Raúdel Raúl Martíato y Carlos Siouls. Además de las participaciones de Pedro Casablanca, María Pujalte, Adelfa Calvo, Elisa Matilla y Alex Gadea. Meses después, se confirmó la presencia de Miriam Díaz Aroca como personaje secundario. Tras el éxito de la serie en Netflix, se desarrolló una segunda temporada con las incorporaciones al reparto principal de Michele Morrone y Federica Sabatini. Aunque finalmente, Morrone se cayó del reparto, siendo sustituido por Alex González, además de la marcha de Carlos Siouls del reparto. A principios de septiembre de 2021 se anunció la participación de Maxi Iglesias en la ficción. Días más tarde, fueron anunciados Enrique Arce, Paco Marín, Ibrahim Alciemi, Tony Zenet y Juan Betancourt como personajes secundarios.